La guasacaca, la salsa de aguacate, sencillísima, pero tiene su ciencia, el limón, para que no se ponga negro el aguacate, para que no se oxide. No se preocupen por el sabor del limón, porque la grasa del aguacate y la acidez del limón son la combinación perfecta. Mezclen todos los ingredientes, sazonen la perfección y tendrán una salsa brillante, verdecita y muy apetitosa. Pueden ponerle tomates, pueden poner ají dulce de todos los colores, perejil en vez del cilantro. Usen su imaginación. Una receta en un minuto. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a Cocinar con Marianto, a leer mi blog, marianto.blog, recetas, anécdotas y cuentos de cocina, y a ver las publicaciones viejas de mi arroba mariantocook en Instagram. Muchas recetas también se divertirán.